2. Exportar la revolución a África y América Latina. Durante la revolución cultural, los miembros del PCC solían citar uno de los lemas de Marx. El proletariado se liberará solo después de que toda la humanidad se libere. Es decir, el PCC predicaba la revolución mundial. En los años 60, la ex Unión Soviética atravesaba un periodo de contracción y recortó la financiación a las revoluciones en el extranjero. Su objetivo pasó a ser convivir pacíficamente con los países capitalistas occidentales, mientras limitaba el apoyo a los revolucionarios del tercer mundo. El PCC llamó a esta política revisionismo. A principios de los años 60, el embajador del PCC en la Unión Soviética, Wang Jiaxian, hizo una propuesta similar pero Mao lo criticó por ser demasiado amigable con los imperialistas, revisionistas y reaccionarios, y no apoyar lo suficiente al movimiento revolucionario mundial. Así que además de exportar la revolución a Asia, Mao comenzó a competir con la Unión Soviética en África y América Latina. En agosto de 1965, el ministro de Defensa Nacional del PCC, Lin Biao, dijo en un artículo, viva la victoria de la guerra popular, señalando que subía la marea de la revolución mundial de forma inminente. Acorde a la estrategia de Mao de rodear las ciudades desde las zonas rurales, que es como el PCC tomó el poder en China, Lin Biao comparaba a América del Norte y Europa Occidental con ciudades y consideraba a Asia, África y América Latina como zonas rurales. Por lo tanto exportar la revolución a Asia, África y América Latina se convirtió en una importante tarea política e ideológica para el PCC. A. América Latina. El profesor Chen Jing Hong de la Universidad de Delaware escribió un artículo titulado, Exportando la revolución al mundo, un análisis de la influencia de la revolución cultural en Asia, África y América Latina. Dijo que en América Latina, los comunistas maoístas, a mediados de los años 60, crearon organizaciones en Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Chile, Venezuela y Ecuador. Principalmente eran jóvenes y estudiantes. Con el apoyo de China, en 1967, los maoístas de América Latina crearon dos guerrillas. El Ejército Popular de Liberación de Colombia, que incluía una compañía femenina, Keil, el Ejército Popular de Liberación de Colombia, que incluía una compañía femenina que imitaba al destacamento rojo de mujeres y que se llamaba Unidad María Cano y la guerrilla Ñancahuasú de Bolivia, o Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Algunos comunistas de Venezuela también iniciaron acciones de violencia armada en el mismo periodo. También el líder del partido comunista peruano, Abimael Guzmán, se formaba en Beijing a finales de los años 60. Además de estudiar explosivos y armas de fuego, se empapó con el pensamiento de Mao Zedong, en particular con ideas como que el espíritu se transforma en materia o que, tomando el rumbo correcto, se puede pasar de no tener personal a tenerlo y de no tener armas a tenerlas, y de otros tantos mantras de la revolución cultural. Guzmán fue el líder del Partido Comunista Peruano, también conocido como Sendero Luminoso, a quien Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el gobierno peruano identificaron como organización terrorista. En 1972, momento en el que México y el PCC establecieron relaciones diplomáticas, se nombró al primer embajador chino en México, Xion Xionhui. Xion era un agente de inteligencia del PCC, al que habían usado durante la Guerra Civil China para vigilar a Hu Xiong Nang, un general del ejército de la República de China. Lo hicieron embajador, con la intención de que recolectara información también sobre Estados Unidos e interfiriera con el gobierno mexicano. Unas semanas antes de que Xion Xionhui asumiera el cargo, México anunció el arresto de un grupo de guerrilleros entrenados en China, lo cual constituye otra prueba más de los intentos de exportar la revolución del PCC. Cuba fue el primer país de América Latina en establecer relaciones diplomáticas con el PCC. Para ganarse a Cuba y al mismo tiempo competir con la Unión Soviética por el liderazgo del movimiento comunista internacional, el PCC dio al Che Guevara un préstamo de 60 millones de dólares en noviembre de 1960 cuando visitaba China. Sucedió en la época en que el pueblo chino estaba muriéndose de hambre por la campaña del gran salto adelante. Shovelay también le diría a Guevara que podía perdonarle el préstamo a cambio de acuerdos. Cuando Fidel Castro comenzó a inclinarse hacia la Unión Soviética, tras la ruptura de las relaciones chino-soviéticas, el PCC envió un gran número de panfletos de propaganda a funcionarios y civiles cubanos a través de la embajada en La Habana, con el fin de instigar un golpe de Estado contra el régimen de Castro. B. África El profesor Chen también describe en el artículo Exportando la revolución al mundo el papel del PCC en la conquista de la independencia de los países africanos y en el camino que tomaron después de la independencia. Según la prensa occidental, antes de mediados de los años 60, algunos jóvenes revolucionarios de Argelia, Angola, Mozambique, Guinea, Camerún y el Congo recibieron formación en Harbin, Nanjing y otras ciudades chinas. Un miembro de la Unión Nacional Africana de Zimbabue describió su año de formación en Shanghai. Había entrenamiento militar, pero se enfocaba más en estudiar la política para saber cómo movilizar a la población rural, iniciar una guerra de guerrillas y generar una guerra popular. Un guerrillero de Oman describió su entrenamiento en China en 1968. La organización primero lo envió a Pakistán, luego tomó un vuelo comercial de Pakistán a Shanghai, luego a Beijing. Después de visitar escuelas modelo y comunas en China, lo enviaron a un campo de entrenamiento para su formación militar y educación ideológica. El estudio de las obras de Mao Zedong era lo más importante del programa. Los reclutas debían memorizar muchas citas de Mao. La parte sobre la disciplina y cómo interactuar con las masas rurales era muy parecida a las tres grandes disciplinas y los ocho elementos de atención del Ejército Popular de Liberación. Los reclutas africanos vivenciaron aspectos de la China de la revolución cultural. Por ejemplo, en una visita a una escuela, un profesor preguntó, ¿cómo tratamos a los elementos mafiosos? Y los alumnos respondieron al unísono, matar, matar y matar. Al final del entrenamiento, cada recluta o maní recibió un libro de Mao traducido al árabe. La ayuda a Tanzania y Zambia fue el mayor proyecto de revolución extranjera que llevó a cabo el PCC en África, en la década de 1960. El PCC envió muchos expertos del Buró de la Industria Textil de Shanghai para ayudar a construir la fábrica textil de la Amistad de Tanzania. El responsable inyectó un fuerte tono ideológico en estos proyectos de ayuda. Al llegar a Tanzania organizó un grupo de rebeldes, colgó la bandera roja de cinco estrellas de la China comunista, erigió una estatua a Mao, puso música de la revolución cultural y cantaba citas de Mao. La construcción se convirtió en un modelo de la revolución cultural en el extranjero. También organizó un equipo de propaganda para promover el pensamiento de Mao Zedong y difundió opiniones rebeldes entre los trabajadores tanzanos. A Tanzania no le gustaba que el PCC intentara exportar la revolución. Después Mao decidió construir un ferrocarril Tanzania-Zambia, que también conectaría África del Este con el centro y el sur del país. El ferrocarril atravesaba montañas y valles, ríos turbulentos y bosques frondosos. Muchas zonas de la ruta estaban desiertas y habitadas solo por vida silvestre. Algunos de los caminos, puentes y túneles se construyeron sobre cimientos de limo y arena. Resultó ser una obra muy difícil. Se construyeron 320 puentes y 22 túneles. China envió 50.000 obreros, de los cuales 66 murieron, y gastó casi 10.000 millones de yuanes. Tardaron seis años en completar la obra desde 1970 a 1976. Pero debido a una gestión pobre y corrupta en Tanzania y Zambia, el ferrocarril quebró. El costo equivalente hoy en día sería de cientos de miles de millones de yuanes o decenas de miles de millones de dólares. Exportar la revolución a Europa del Este, Albania. El PCC no solo exportó revoluciones a África y América Latina, sino que también trató de aumentar su influencia sobre Albania, otro país comunista. Cuando Nikita Khrushchev dio su discurso secreto, marcando la era de la desestalinización, Albania ya se había alineado ideológicamente con el PCC. Mao, que estaba muy satisfecho, comenzó el programa de ayuda a Albania, sin importarle el costo. Wang Hongqi, un reportero de la agencia estatal de noticias Xinhua, escribió. De 1954 a 1978, China brindó ayuda financiera al Partido del Trabajo de Albania en 75 ocasiones. El acuerdo alcanzó una suma que supera los 10.000 millones de yuanes chinos. En ese momento, la población de Albania era de solo unos 2 millones, es decir que cada persona recibió el equivalente a 4.000 yuanes chinos. En cambio, el ingreso medio anual de un chino en ese momento no superaba los 200 yuanes. En ese periodo, China estaba sufriendo el gran salto adelante y la consiguiente hambruna, además del colapso económico causado por la revolución cultural de Mao. Durante la gran hambruna, China utilizó sus escasas reservas de divisas para importar alimentos. En 1962, Reis Malelei, el embajador de Albania en China, pidió ayuda alimentaria. Bajo la orden del vicepresidente del partido, Liu Xiaoxi, un barco chino que llevaba a China el trigo comprado a Canadá, cambió de rumbo y descargó el trigo en un puerto de Albania. Mientras tanto, Albania, como daba por sentada la financiación del PCC, la desperdiciaba. Dejaron a la intemperie la enorme cantidad de acero, maquinarias e instrumentos de precisión que China enviaba. A los funcionarios albaneses dejó de importarle. Es de poca importancia si se rompe o desaparece, China nos dará más. China ayudó a Albania a construir una fábrica textil. Como Albania no tenía algodón, China usó sus reservas de divisas para comprarle el algodón. En una ocasión, el vicepresidente de Albania, Adel Karkini, le pidió a Ken Baiao, el embajador chino en Albania en aquel entonces, que reemplazara las máquinas de una fábrica de fertilizantes. Exigió que las máquinas fueran de Italia. China entonces compró máquinas de Italia y las instaló en Albania. Esta supuesta ayuda solo infunde codicia y pereza en el receptor. En octubre de 1974, Albania exigió un préstamo de 5.000 millones de yuanes a China. En esa época se acercaba el final de la revolución cultural y la economía de China había colapsado casi por completo. Aún así, China decidió prestar 1.000 millones de yuanes. Pero Albania no quedó satisfecha. Comenzó un movimiento anti-chino en el país con lemas como «Nunca agacharemos la cabeza ante la presión económica de un país extranjero». También se negó a apoyar a China con petróleo y asfalto. Represión soviética en Europa del Este La Unión Soviética produjo completamente el sistema socialista de los países de Europa del Este. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial y tras el reparto del poder de la Conferencia de Yalta, se entregó Europa del Este a la Unión Soviética. En 1956, después del discurso secreto de Khrushchev, estallaron las primeras protestas en Polonia. Tras las protestas de los obreros, la represión y las disculpas del gobierno, Polonia eligió a Ladislau Gomulka para oponerse a la Unión Soviética y enfrentarse a Khrushchev. En octubre de 1956 se produjo un conato de revolución en Hungría. Un grupo de estudiantes derribaron la estatua de bronce de Stalin en Budapest. Poco después, muchos se subaron a la protesta y se enfrentaron a la policía. La policía abrió fuego y al menos 100 manifestantes murieron. La Unión Soviética en un principio quiso cooperar con el recién creado partido de la oposición y nombró a Janos Kadar como primer secretario del Comité Central del Partido y a Inre Nagy como presidente del Consejo de Ministros y Primer Ministro. Pero cuando Nagy llegó al poder, se retiró del Pacto de Varsovia, un tratado de defensa liderado por los soviéticos, e impulsó la liberación. La Unión Soviética, que no estaba dispuesta a tolerar esto, invadió el país, arrestó a Nagy y lo ejecutó. A la invasión soviética de Hungría le siguió la primavera de Praga en Checoslovaquia en 1968. Después del discurso secreto de Khrushchev, las leyes de Checoslovaquia empezaron a flexibilizarse. Durante varios años se fue formando una sociedad civil relativamente independiente. Una de las figuras representativas era Václav Chavol, que se convertiría en presidente en 1993, de lo que acabaría siendo la República Checa. Con este telón de fondo social, el 5 de enero de 1968, el reformista Alexander Duchok tomó el mando como primer ministro del Partido Comunista de Checoslovaquia, fortaleció las reformas y promovió el lema del socialismo humano. Poco después, Duchok comenzó a rehabilitar a gran escala a personas que habían sido perseguidas injustamente en la época de Stalin. Liberó a los disidentes, se aflojó el control sobre la prensa, se fomentó la libertad académica, se podía viajar libremente al extranjero, se redujo el control sobre la religión, se permitió una democracia limitada dentro del partido, etc. La Unión Soviética consideraba tales reformas una traición al principio del socialismo y temía que otros países siguieran el ejemplo. De marzo a agosto de 1968, los líderes de la Unión Soviética, incluido Leónidas Brezhnev, mantuvieron cinco conferencias con Duchok para que abandonara las reformas democráticas. Duchok no cedió a la presión. En agosto de 1968, más de 6.300 tanques soviéticos invadieron Checoslovaquia. Aplastaron la Primavera de Praga, que había comenzado ocho meses antes. A juzgar por la invasión de Hungría y el fin de la Primavera de Praga, podemos ver que la Unión Soviética impuso y mantuvo con violencia el socialismo en Europa del Este. En cuanto la Unión Soviética aflojó un poco, el socialismo en Europa del Este comenzó a caer inmediatamente. Un ejemplo clásico es la caída del Muro de Berlín. El 6 de octubre de 1989, varias ciudades de Alemania del Este realizaron protestas y marchas masivas enfrentándose a la policía. En ese momento, Mikhail Gorbachev estaba de visita en Berlín. Le dijo al secretario general del Partido Socialista Unificado de Alemania, Erich Honecker, que las reformas eran la única salida. Inmediatamente después, Alemania del Este levantó las restricciones de viaje a Hungría y Checoslovaquia. Esto hizo que un gran número de personas desertara a Alemania Occidental a través de Checoslovaquia. El Muro de Berlín ya no podía detener las oleadas de ciudadanos que huían. El 9 de noviembre, el Este renunció al control de la frontera. Decenas de miles de personas se dirigieron a Berlín Occidental y derribaron el muro. El símbolo del telón de acero comunista, en pie durante décadas, pasó a la historia. 1989, el año de la caída del Muro de Berlín, fue muy turbulento. Polonía, Rumanía, Bulgaria, Checoslovaquia y Alemania del Este lograron la libertad. Se liberaban del régimen socialista. Esto fue también porque la Unión Soviética renunció a sus políticas de injerencia. En 1991 caería la Unión Soviética, marcando el fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría fue un gran alivio para muchos. Pensaron que el socialismo, el comunismo y otras tantas tiranías habían desaparecido para siempre. Pero esto significaría, después de todo, otra victoria para el comunismo. El duelo entre Estados Unidos y la Unión Soviética desviaba la atención del Partido Comunista Chino. Le concedía tiempo para que llevara a cabo más planes perversos y furtivos. La masacre de Tiananmen, del 4 de junio de 1989, marcó el ascenso del líder del partido, Yan Xemin, gracias en parte a la maquinaria de represión y propaganda del partido, que ya había madurado. Yan siguió destruyendo sistemáticamente la cultura tradicional e implantando la cultura del partido. Al destruir la moral, Yan formó la sociedad de los cachorros de lobo, jóvenes que se oporían a la tradición y a la laboral, lo que dio paso a la brutal persecución a Falunón y finalmente a la destrucción de la sociedad. Aunque los comunistas ya no están en el poder, en ninguno de los antiguos países comunistas se ha juzgado nunca al comunismo por los crímenes que cometió a nivel mundial. De igual manera, Rusia nunca se ha librado de la influencia soviética ni ha erradicado el sistema de la policía secreta. Un antiguo jefe de la KGB está ahora al mando del país. Las ideologías comunistas y sus seguidores no solo siguen existiendo sino que propagan su influencia a Occidente y a todo el mundo. Los activistas comunistas de Occidente, ya mayores y que tienen un conocimiento más profundo del comunismo, están muriendo poco a poco, mientras que los jóvenes no llegan a entender el problema en su totalidad ni tienen la voluntad de comprender la naturaleza perversa, asesina y engañosa del comunismo. Por eso los comunistas pueden continuar con sus movimientos radicales o progresistas con el fin de destruir las ideas y las estructuras sociales e incluso tomar el poder mediante la violencia. A. La Plaza Roja sigue siendo roja. A medida que otros países excomunistas lograban su independencia, el pueblo de la Unión Soviética anhelaba un cambio. La política cayó en el caos, la economía se hundió y Rusia se quedó aislada de los asuntos del extranjero. Entonces el presidente ruso Boris Yeltsin declaró que el Partido Comunista Soviético era ilegal y restringió sus actividades. La gente mostró el desprecio que acumulaba contra el partido y el 26 de diciembre de 1991, el soviet supremo aprobó una ley para disolver la Unión Soviética, marcando el fin de 69 años de régimen comunista. Pero, ¿podrían deshacerse de unas ideologías comunistas tan arraigadas? Yeltsin puso en marcha una campaña de descomunización, estableció la Federación Rusa, se derribaron estatuas de Lenin, se quemaron libros soviéticos, se despidieron a los ex empleados del gobierno soviético y se destruyeron muchos objetos relacionados con la Unión Soviética. Sin embargo, todo esto no llegaría a tocar la esencia del comunismo. El movimiento de desnazificación tras la Segunda Guerra Mundial fue mucho más exhaustivo. Se hicieron juicios públicos a los criminales de guerra nazis y se erradicó la ideología fascista. Hoy en día la palabra nazi se relaciona con algo vergonzoso. Incluso hoy en día continúa la caza de antiguos nazis con el fin de llevarlos ante la justicia. Desgraciadamente para Rusia, las fuerzas comunistas no se debilitaron mucho. Y como no se hizo una purga exhaustiva del comunismo, quedó lugar para que reapareciera. En octubre de 1993, solo dos años después de que el pueblo de Moscú saliera a la calle para pedir independencia y democracia, decenas de miles de personas en Moscú marcharon hacia la plaza de la ciudad gritando los nombres de Lenin y Stalin y agitando banderas soviéticas. La manifestación de 1993 la llevarían a cabo comunistas que pedían la restauración del sistema soviético. La presencia de militares y policías intensificó el enfrentamiento. En el momento crucial, los servicios de seguridad y los militares optaron por apoyar a Yeltsin, quien envió tanques militares para calmar la crisis. Pero las fuerzas comunistas persistieron y crearon el Partido Comunista Ruso, que se convirtió en el mayor partido político del país. Hasta que lo sustituyó el actual partido gobernante, la Rusia Unida de Vladimir Putin. En los últimos años, en algunos sondeos de opinión, como los de la televisión RBK de Moscú entre 2015 y 2016, muchos encuestados, alrededor del 60%, dijeron que la Unión Soviética debería renacer. En mayo de 2017, muchos rusos conmemoraron el centenario del ascenso al poder de la Unión Soviética. La Liga de la Juventud Comunista Soviética, Komsomel, establecida durante la Unión Soviética, celebró una ceremonia de juramento para los jóvenes que se unían en la Plaza Roja de Moscú ante la tumba de Lenin. En el acto, el presidente del Partido Comunista de Rusia, Kanady Chuganev, dijo que se habían unido al partido 60.000 nuevos reclutas y que el Partido Comunista seguía sobreviviendo y expandiéndose. En Moscú hay casi 80 monumentos a Lenin, cuyo cuerpo enterrado en la Plaza Roja sigue atrayendo a turistas y partidarios. La Plaza Roja sigue siendo roja. La KGB nunca ha recibido acusaciones ni condenas. El comunismo sigue presente en Rusia y los creyentes del comunismo abundan. B. La calamidad roja continúa. Actualmente hay cuatro países gobernados por regímenes autodeclarados comunistas. China, Vietnam, Cuba y Laos. Aunque pareciera que Corea del Norte abandonó el comunismo marxista-leninista, en realidad sigue siendo un estado totalitario comunista. Antes de la Guerra Fría había 27 países comunistas. Ahora hay 13 países donde los partidos comunistas pueden participar en política y hay unos 120 países con partidos comunistas registrados. En el último siglo, los comunistas parecen haber desaparecido de la mayoría de los gobiernos. Sin embargo, la mayoría de los países cayeron en variantes del socialismo. En lugar de llamarse comunistas, los partidos adoptaron nombres como Partido Socialista Democrático, Partido Socialista Popular y cosas así. De los 33 países independientes de América Latina y el Caribe, la mayoría cuenta con partidos comunistas que son aceptados como actores políticos legítimos. En Venezuela, Chile, Uruguay y otros lugares, el Partido Comunista y el Partido en el Poder formaron gobiernos de coalición. Mientras que en otros países, los partidos comunistas son de la oposición. Tanto en Occidente como en países de otras regiones, el comunismo no recurrió a métodos violentos como hija de o en Oriente, pero a través de la subversión se ha infiltrado sutilmente en la sociedad y ha logrado los objetivos de arruinar los valores morales, destruir la cultura que Dios le impartió al ser humano y propagar las ideologías comunistas y socialistas. El espectro, de hecho, ha llegado a controlar el mundo entero y está a solo un paso de lograr su objetivo final, destruir a la humanidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.